No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te muero te dice, que por esto no te hablas Que me perdones te dice, que no me vuelves a hacer No te dejes engañar por amor color de rosa Palabras que se juntan como el río y como el mar El mentiroso ese hombre es mentiroso 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 Es que no me vuelves, que yo soy tu voz Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres Que tu historia, su herida, que no me aguanta Que me perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me muero te dice, que por esto no te hablas Que me perdones te dice, que no lo vuelvo a hacer Palabras que te dice, que no lo vuelvo a hacer